¡Hola, mis queridos cookies! No se olvide de suscribiros al canal para no perderos ninguna noticia relacionada con el mundo del corazón. Hoy vamos a hablar de Hayao Miyazasaki. El director y fundador de estudio Ghibli rechazó a Hollywood. Uy, este chino. Bueno, unos chinos japonés, parece, ¿no? Miñoki Makakati. Siempre se llaman igual. Makamoto Makakati. Kokoti Kakati. Me caca en la caca. La caca en el culo. Caca cuculo. Caca culo, kati. Cucu. Canchón. Aquí no hablan así. Hablan así. ¡Joyoso! ¡Joyan gama kaki! ¡Joyan gati! ¡Joyan gato caca! ¡Joyan gato caca! ¡Joyan gato el baño! ¡Hago la caca en el baño que me hace la limpieza! ¡Automatical! ¡Joyol! ¡Hecho! ¡Samurai! ¡Samurai caca! ¡Kakamoto! ¡Joyol! ¡Joyol! No tiene mucho sentido, ¿verdad? Este video, el reconocido fundador y director del estudio de animación japonés, Estudio Ghibli, revela en una entrevista porque la idea de un live action de su película es sin duda una mala idea y nos dará su aprobación por más que le suplique a Hollywood. ¡Ay! ¡Qué pena! Vamos a suplicar un poco, a ver cómo suplicamos por una persona. Y por favor, Makamoko, que vengas con Makamoko. ¡Kakamakamoko! ¿Qué necesitamos, Makamoko? Makamoko, Makamoko necesito. ¡Ay! ¡Samurai! ¡Ay! ¡Susunai! ¡Hotsuma! ¡Hinyo! ¡Hanyo! ¡Kakakuro! ¡Hanyo! ¡Benakonimo! ¡Hanyo! ¡Hamonyo! ¡Hasanyo! ¡Sinono! ¡Elloso! ¡Satichotuzumasod! ¡Hochimara! MakamotoHanto! ¡Sumara Samurai! ¡Hoy! ¡Suzuki! ¡Matamoto! ¡Hayo! ¡Hayo! ¡Suzuki! ¡Hayo! ¡Moyo! ahhh muera muera